¿Cómo estás? Mi querida hermana linda, ¿cómo te va? Bien, mi amada pastora. Muchas bendiciones para toda esa gente linda. Oye, pero tu pelo está súper lindo o te lo cortaste? Te queda súper lindo, me encanta ese look, te queda bello. Tú sabes que a veces a mí me da un deseo de cortarme el pelo, pero a mi esposo le gusta el pelo largo. Esto es lo más corto que lo puedo tener, le gusta el pelo largo. Yo le digo, bueno, Alberto, me voy con los ojos, tú sabes, me tengo que cortar el pelo, pero qué va, le gusta el pelo largo. Ya tú sabes, mira, ahí más o menos. Pero a ti te queda lindo, el mundo tiene cara para pelo corto. Tu cara llega al pelo corto, muy bonita. Bueno, ya te contaré la historia. ¿Cómo está mi gente linda? Bendiciones. Trabajando muchísimo. Yo no sé tú, pero óyeme, como que yo ahora trabajo más que antes. Estamos trabajando más. De hecho, ahora va a haber que reajustar la agenda, porque en esa velocidad no se puede. Sí, estamos bien. Le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de poder estar conectada contigo, mi pastora hermosa, y con toda tu gente linda. Así que bendiciones y muchas gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Óyeme, y cuéntanos, en este tiempo de cuarentena, ¿cuáles son esos retos que estás tú confrontando? Bueno, tú eres una adoradora, pero también ustedes pastorean. Sí, claro que sí. O sea, sí, estamos pastoreando. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Bueno, salirnos de la comodidad de lo que hacíamos tan... Estábamos muy acostumbrados a la agenda. Estábamos acostumbrados a la iglesia física, al templo. Estábamos acostumbrados a los horarios, a viajar, a tomar un vuelo cada fin de semana. Estar con el pueblo, con nuestra gente, nuestras ovejas. No ha sido fácil porque Dios ha cambiado esto. Dios ha roto el molde. Dios ha aprovechado esta temporada de cuarentena para romper nuestro molde, para cambiar nuestra agenda. Ya no es... Una vez el Señor me habló y me dijo, deja de mirar la agenda, deja de mirar hacia dónde vas a viajar, o lo que tienes que hacer. ¿Por qué vas ahora a caminar solo hacia donde yo te diga? Entonces, Dios esta vez rompió toda la agenda, rompió todo el esquema que teníamos, y entrar a lo nuevo, que es no dar servicio. O sea, que nosotros venimos de una iglesia... Yo vengo con mis raíces, son muy conservadoras, y a mí se nos enseñó que hay que asistir a la iglesia. Por amor, que sí, porque no, y por si acaso. O sea, hay que ir a la iglesia. Entonces, de repente, vernos que no estamos asistiendo a un templo, es un poco... Choca mucho por las raíces de las que vengo. Pero Dios ha permitido, este desafío nos ha llevado a que, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, aprendamos otra forma de adorar, que ya yo no necesito tener a mi hermano gritándome al lado, para yo gritar un aleluya, porque mi aleluya debe salir solo. Ya yo no tengo que esperar que me digan, ¿cuánto dicen amén? Para yo gritar amén. O sea, yo no tengo que esperar que me digan, ¿cuánto levantan sus manos y adoran? Porque yo ahora lo tengo que hacer yo voluntariamente. Yo, porque me nace, porque ese es mi estilo. Dios nos está enseñando a ser verdaderos adoradores, porque Él anda buscando adoradores que le adore en espíritu y en verdad. Los que dependían solo de asistir a un templo para ser salvo, para alimentarse espiritualmente, ahora han tenido que redefinir su identidad de hijos cristianos. Entonces estamos enfrentando a los, el romper con visitar los templos, el romper con no abrazar, no ver a tu gente, y aunque duele, duele mucho, uno está acostumbrado, nosotros los dominicanos somos de muchos besos, muchos abrazos, romper con esto nos costó. Pero es hermoso, porque estamos viendo una nueva forma de cómo hacer la vida en Jesucristo, sin necesidad de mucha, de yo hacerlo porque cuento con cinco gente al lado, que tengo un equipo físico que está a mi alrededor. Ahora todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, está amando a Dios, está comprometido con Dios, y eso es un reto, o sea, veo un resultado muy bueno. Y yo veo que también estamos haciendo cosas como familia, que antes no podíamos hacer, ¿verdad? Y es un tiempo en el que Dios nos ha permitido quizás un poco una pausa, como tú decías, de la agenda, y de siempre tanto viaje, y tanto responsabilidades, corriendo siempre como en este apuro, estamos como en una pausa, porque yo sé que Dios, a muchos yo percibo que Dios está como reajustando la visión. Dios está mostrando una visión, una visión más clara, más grande, una visión mayor, pero también reajustando la visión. Así que bueno, son tiempos especiales, porque Dios está, yo digo que la venida del Señor está cerca. Entonces tenemos que, tenemos que usar todas las herramientas que Dios nos da para alcanzar. Y yo percibo que en este tiempo va a haber una evangelización, y va a haber un buscar de Dios como nunca antes. Porque es que el mundo entero está en una pausa. Sí, es lo que yo creo, mi pastora. Creo que estamos evangelizando como nunca. La gente, ya sea por miedo, por susto o porque ya por fin puedes reconocer, ya está quieto, todo el mundo ahora está quieto, todo el que andaba a alta velocidad frenó, Jehová lo frenó. Así es. Y todo el que andaba agitado, donde Dios, ellos estaban tan ocupados, donde Dios no cabía en su vida. Ahora, como estábamos todos frenados, ahora tienen el oído para escuchar el llamamiento, para oír la palabra de evangelización, y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, el mensaje que Dios nos está dando en este tiempo de cuarentena, es de que Cristo viene pronto, de que hay que entrar en arrepentimiento, de que no podemos tener doble vida, doble cara, ser ovejas, ser cabritos, no, sino un tiempo de alineamiento. Y la gente está respondiendo al llamado. Los que no conocen de Jesucristo, están reconociendo públicamente, que verdaderamente lo necesitan. Que tuvieron una vida íntima con Dios, calladito, pero que ahora tienen la necesidad de expresarlo. Y eso es algo glorioso. O sea, algo bueno que está pasando en medio de esta cuarentena, es ver cómo la gente que se resistía a Dios, ahora es sensible. Estamos disfrutando en familia. Estamos descubriendo nuevos talentos. Armando, nosotros como familia, somos una familia sacerdotal. Y estos días, no me lo han pasado, es creando nuevas ideas, proyectando, afinando detalles, de lo que queremos lograr, de cosas que dejamos a la mitad, de cosas que le dimos importancia, pero que otras cosas las reemplazaron. Ahora estamos redefiniéndonos en nuestros proyectos, descubriendo los talentos de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo Willy es músico, pero nunca había hecho arreglos de música para mí. Y ahora en medio de esto, Dios permite que mi esposo escribe una canción, y mi hijo Willy haga los arreglos, mi otro hijo Ismael sea el que haga los coros, Mateo nos ayudó con la cama, los celulares para grabar todo hecho en casa. O sea, toda una familia sacerdotal. Y yo le doy gracias a Dios, porque no iba a suceder esto que estamos viviendo. O sea, no íbamos a poder disfrutar. Yo lo he disfrutado. Yo he disfrutado a mis hijos, comer con ellos todos los días, hablar con ellos hasta la noche, ver películas juntos. O sea, lo estoy disfrutando. Es un, ha sido difícil, pero ha sido hermoso. Porque de no ser así, yo no iba a descubrir que mi hijo podría, porque aunque él es músico, hace música para jóvenes, para su hermano Ismael, él hace una música muy juvenil. Yo no creí, o sea, no que no creí, sino que no se me ocurrió. Claro. Involucrarlo. Y de repente, ahora yo lo veo allí, y de verdad es un gozo. Tienes tres hijos. Bueno, dos paridos y uno adoptado. Pero son tres. Y los tres tienen, los tres están sirviendo junto al Señor. Sí, señor, son adoradores, músicos, sí. Qué bendición. Tú ves, eso muchísimas madres que nos están escribiendo, pues siempre nos, nos piden oración por sus hijos, que a veces sus hijos se alejan del Señor. Y, y cómo es, o sea, que siempre esa, esa petición de oración, pues está muy presente. El trabajar con el Señor, que es una bendición el poder tener a tus hijos. Y esta crisis, o esta cuarentena, ha podido sacar de ellos para poder hacer creativos en todas esas áreas contigo. Y esa música, ¿cuándo la vamos a disfrutar? Ese nuevo, ese nuevo, ese nuevo. No, ya, ya salió. Ya salió. Ya está en la, en todas las plataformas digitales. Lo pueden escuchar. Hicimos un video aquí en casa, en el estudio de mi hijo Willy, en Nancy Amancio Music, en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, el video se llama, Llegará la calma. Es una canción muy buena, muy de verdad, me toca mucho, porque, a veces, uno quisiera que ya sea el final de todo esto, que ya, que acabe, esta separación, la cuarentena, que ya no haya más pandemia, que ya no haya más enfermedad. O sea, siempre va a haber, pero que esta, esta mortandad, esta ola de muerte, se vaya. Y entonces, le estamos dando un canto de esperanza, diciendo, la gente va a llegar la calma, sigue creyendo, la tormenta va a pasar. Así es. Puedes mencionar, en nombre de Cristo, porque en medio, tú sabes que en medio de toda, esta enfermedad, esta pandemia, la gente se desespera. Pero tenemos testimonio, de cómo mujeres, en medio de esta pandemia, se han vuelto guerreras. Mujeres. Óyeme, yo tengo un testimonio muy lindo, de una hermana de mi iglesia, donde su hermano tiene el virus, vive en Estados Unidos, en Nueva York, y el muchacho está mal. Pero la mamá, como un poquito, está un poquito enferma del corazón, y qué sé yo, no le daban toda la información. O sea, sí le daban, pero no toda, no les da la gravedad del asunto. Y ella, me llama, me dijo, me llama, es una de nuestras líderes, me llama pastora, tenemos una situación, mi hermano empeoró, le dieron dos infartos, lo piensan desconectar, ¿qué hago? Y yo, ya tu madre debe intervenir. Ahora tu mamá, que sabe, pero no lo sabe todo, ahora ella necesita saber, la condición es saber, a su muchacho. Y ella, como madre, poner una demanda, en el mundo espiritual, por su hijo. Y cuando, oye, me llamaron a la esposa, para decirle, vamos a quitar las máquinas, dinos, si lo aprueba. Ya los demás hermanos, estaban literalmente resignados, podemos llamar así. Pero, ¿sabes qué? Esa madre se empoderó, y dijo, oye, oye, le llamó por su nombre, y lo llamó, le dijo, lo llamó por nombre y apellido, le dijo, escucha la voz de tu madre, te vas a levantar de esa cama. La mujer en su habitación, en su casa, el hombre allá en su hospital, y una madre empoderada, aleluya, diciendo, yo pongo una demanda por mi muchacho, y escucha la voz, lo llamaba por su nombre, le decía, ahora escucha la voz de tu madre, que te hablen el nombre de Jesucristo, levántate de esa cama, vuelve a respirar, tu corazón vuelve a funcionar correctamente, tus órganos se alinean al diseño original, y ver a esta mujer empoderada, realmente, me da gusto. Era una madre que, él estaba orando, pero que no sabía la condición exacta de su hijo, ahora cuando se entera, que su hijo está al borde de la muerte, que está detrás de las puertas de la muerte, se empoderó, y vemos esos testimonios, de ver, y el muchacho, esa crisis, provocó en ella, que saliera la guerrera que está ahí, para arrebatarle, a las garras del enemigo, su hijo, la vida de su hijo, así que sí, esta crisis va a provocar, nosotros, y no nos conformemos, con lo que vemos, con lo que sentimos, sino que Dios va a provocar, que nosotros arrebatemos nuestra bendición, arrebatemos lo que Dios tiene para nosotros, así que mujeres, mujeres guerreras, mujeres intercesoras, que están intercediendo por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, por su economía, por la salud, no nos podemos quedar callados, de brazos cruzados, tenemos que ser agresivas, la palabra de Dios dice, que los violentos arrebatan, no los pasivos, los violentos, tenemos que ser violentos, si queremos obtener la bendición, así que, esa canción, es tuya, que se llama, arrebato, eso, eso es una cosa, que de verdad, arrebato, hay que arrebatar, porque, a robarnos nuestros hijos, a robarnos la, la finanza, a robarnos la salud, no podemos permitirlo, tenemos que volvernos agresivas, en el nombre de Jesús, claro que sí, mi pastora, esa canción de arrebato, es una, es como una inyección, en el espíritu, así es, a la gente, que, tiene problemas, tiene situaciones, pero no ha decidido, sacudirse, o sea, es como que te dan el puño, pero te quedas como, como aguantando, es como que está boxeando, y te llevaron a la esquina, y solamente estás, a la defensiva, en este tiempo, en el nombre de Jesús, se levanta una generación, de mujeres, que te avanzan, a la ofensiva, o sea, yo no solamente, me atacan, y yo me echo para un lado, yo ataco, y hago que mi enemigo, retroceda, si el enemigo, ha tomado alguna cosa, ha tomado incluso tu paz, hay gente que, que tienen el hijo, tienen el marido, tienen el dinero, tienen salud, pero no tienen paz, tienen angustia, en su corazón, arrebato, levántate en el nombre de Jesucristo, la paz que sobrepasa, todo entendimiento, es la que gobierna mi corazón, él guardará, Jehová guardará en completa paz, a aquellos, cuyos pensamientos, en él perseveran, o sea, que tú te levantes, es una actitud, un poco más, un poco más fuerte, un poco más aguerrida, no quedarte, las mujeres, no nos podemos quedar, en cámara lenta, de venta, no, 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 hay demasiado de Dios para ti, mujer, y tienes que aprovechar, una palabra que hoy, de verdad, mis hijos ayer se intoxicaron, comieron, comimos todos una comida, pero parte de mis hijos se enfermaron, y yo, y yo, me, 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 un poco, la verdad, pero, cuando me acordé de la promesa, de la palabra, la palabra de Jehová no faltará en la boca de mis hijos, la palabra del Señor, mis hijos son plantillos de Jehová, mis hijos son como flechas, en manos del valiente mis hijos son reparadores de porquillo yo empecé a declarar la palabra y yo decía Señor, mis hijos van a estar bien mis hijos van a estar bien, porque no es fácil como madre verlos enfermitos pero ahí es ahí es donde tiene que salir lo que tienes de esencia la esencia mujer lo que tú llevas por dentro sale si hay cobardía, si tu esencia es cobardía eso es lo que va a salir, si tú eres una mujer de poder, eso es lo que va a fluir entonces en el nombre de Jesús saca lo que tienes por dentro dile Señor, dame, dame de esa fuerza dame de esa autoridad dame de esa fe para mover montaña, que ante la adversidad yo pueda levantarme esto no es así, esto no se parece al plan de Dios esto no se parece a lo que Jehová me prometió por lo tanto no lo recibo es una actitud de fuerza y de poder y de fe sabes que yo estaba leyendo ayer en la mañana porque ahora tú sabes que las cosas están poco a poco, no sé allá en Santo Domingo pero acá en Estados Unidos poco a poco allá hay fases y para poder ir abriendo las cosas poco a poco, fase una se están abriendo los parques se están abriendo ciertos lugares después fase dos se están abriendo otras cosas y yo fui porque hace poco que pasamos pues lo que es el paso la Pascua y como Dios Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud y como Dios usó a Moisés para él abrir ese mar rojo y por ahí pasar el pueblo que estaba en esclavitud o sea Dios abrió y Dios abre cosas nuevas Dios abre cosas nuevas y te va a llevar a ti y le dijo miren para adelante no miren para atrás sigan adelante marchen adelante di a los hijos de Israel que marchen que no miren para atrás y el Señor en medio de todo esto que estamos viviendo nos va a sacar adelante vamos a marchar adelante vamos a salir adelante la mano de Dios con nosotros el Señor no nos va a abandonar nunca lo ha hecho ni nunca lo hará si le creemos a Él si confiamos en Él si declaramos sus promesas y nos paramos en autoridad reconociendo nuestros derechos el derecho y la autoridad que Dios nos ha dado ninguna plaga nos va a tocar y el Señor nos va a llegar de esto y nos va a sacar de aquí y nos va a sacar con bendición ¿cómo salió el pueblo? de ahí salió prosperado 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 en medio del decir Dios los bendijo y Dios bendice a su pueblo mujer que me estás viendo mujeres que están pidiendo oración por sus hijos mujeres que están pidiendo oración por sus matrimonios esto que estamos viviendo no es permanente esto que estamos viviendo es una temporada y va a pasar es una estación una temporada esto no ha venido a quedarse esto es permanente esto es temporero esto es cuestión de tiempo mira yo he aprendido mi pastora y mis mujeres lindas yo he aprendido que cuando hay crisis cuando hay situaciones difíciles Dios está trabajando y formando algo en nosotros Dios está o sea trayendo un nuevo diseño es como cuando hay situaciones como esta es como una transición Dios está cambiándonos de atmósfera Dios está moviéndonos de un lugar quizás porque puedo reconocer que a veces nos acomodamos a veces la gente se acomoda a ir al trabajo ir a la iglesia que es lo que tengo que hacer en la iglesia bueno servir bueno pero Dios quiere Dios quiere cambiarte de lugar Dios necesita hacer una transición de esa zona donde tú te la conocías ya tú te sentías en confianza ahora Dios dice ahora ya ahí tú no vas a rendir más ya ahí tú no vas a sacar un potencial ya en ese lugar donde tú te sientes cómoda ya tú ya tú no tienes más nada nuevo que dar ahora yo te tengo que trasladar a un terreno nuevo y difícil y distinto en medio de esta crisis lo que Dios está haciendo una transición Dios nos está movilizando a un terreno donde hay mayor bendición donde hay mayor botín donde hay mayores desafíos ciertamente mayores gigantes pero mayores victorias ahí de donde Dios nos está sacando es como el librito que ya tú te conoces el libro que ya tú te conoces bueno ya tú todo lo que está ahí ese menú tú te lo sabes los remedios que están ahí te lo sabes ahora Dios te quiere dar algo nuevo Dios te quiere dar algo diferente entonces no hay forma de que tú recibas lo nuevo de Dios lo diferente de Dios en el mismo lugar Dios necesita moverte o sea no hay forma de que tú recibas lo nuevo de Dios quedándote en el mismo en el mismo escenario Dios te va a trasladar y yo creo que Dios nos está trasladando la iglesia aunque estén los templos aunque estén cerrados la iglesia no cerró el espíritu de Jehová está sobre nosotros ahora hay una iglesia en cada casa ahora hay un altar de adoración en cada en cada casa en cada apartamento en cada lugar ahora estamos alcanzando más personas que nunca estamos predicando más que nunca que hay mucha gente desesperada gente que no tiene su fe tan fuerte bueno para eso estamos para darle un poco de fe para contagiarle pero Dios va a desatar lo nuevo que él tiene él no te lo va a entregar de este lado él te lo va a entregar al otro lado la tierra prometida estaba al otro lado el milagro estaba al otro lado la tierra prometida que fluye en leche y miel está al otro lado ahora la crisis la incomodidad de salir de desacomodarte empacar y comenzar a caminar por un camino que tú no conoces hello por un camino que tú no sabes que es lo nuevo que te va a salir los imprevistos que vas a enfrentar es humanamente no es cómodo pero cuando tú tienes una palabra tú tienes una promesa tú sabes para dónde vas aleluya tú dices señor ya que me sacaste de mi zona de confort ya tú me sacaste de donde yo había estado literalmente habitualmente esclava a veces nos volvemos esclavos de los lugares que conocemos nos adaptamos entonces ahora Dios estás removiéndote tú dices ahora padre en este movimiento de un lugar a otro enséñame lo que tengo que aprender capacítame para alcanzar lo nuevo que me vas a dar eso es lo que yo le digo señor tú nos estás enseñando por ejemplo yo para mí verme en un en vivo esto era ni muerta o sea Nancy estás dándome en vivo no iba a suceder si no sucede esto o sea Nancy no iba a parar aquí a alcanzar miles de almas junto con mi pastora Miriam miles de vidas porque en un escenario de un congreso alcanzamos una cantidad pero cada vez que nos comunicamos estamos alcanzando miles de miles de miles entonces yo o sea yo decía pero es que yo no entiendo por qué hay que hacer en vivo bueno ahora lo estoy entendiendo ahora estoy dándome cuenta que desde mi casa estoy alcanzando una multitud de personas que quizás necesitan una palabra de consuelo que quizás no podían llegar a un congreso no podían llegar a un evento no podían trasladarse pero están ahora llegando la palabra Jehová se está enviando Jehová ha permitido esto para que el evangelio suyo llegue para que el que no tenía fe reciba fe para el que estaba muerto que allá en el valle de huesos secos aleluya reciba el soplo de vida entonces no hay de otra estamos viviendo una temporada profética como nunca antes yo le contaba y creo que fue a Marcos Yaroy de su esposa Laura yo le decía estamos viviendo la historia la estamos viviendo la película no estamos viendo la película nosotros somos los actores de esta película nosotros somos los protagonistas de esta película estamos luchando contra tantas cosas aleluya yo recuerdo a mi pastora que antes del virus llegar aquí a mi país yo iba mira fue mi último viaje yo iba a a donde era a Madrid algo así bueno para España a España sí yo me acuerdo la ciudad ahora mismo no me recuerdo la ciudad a donde iba pero yo iba de Santo Domingo hacia Madrid y yo suelo leer la Biblia voy a te voy a escribir un libro aprovecho y escribo a veces veo un parte de una película porque son muchas horas claro pero esta vez leí un poco escribí un poco pero esta vez no quiero ver películas lo que quiero es orar 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 en estos medios me quedo dormida y tuve una visión mi pastora donde yo veía dos bestias entiendas eran como leones uno tenía forma de león era negro que yo no sabía que eran leones negros y otro animal feroz y corrían sobre la gente y atacaban la gente y cuando ellos atacaban la gente desaparecía entonces cuando yo dije yo escuché esa voz que me decían fue enviado dos dos espíritus para aterrorizar la tierra dos espíritus para aterrorizar entonces en esto yo veo que uno de esos animales como el león no sé corrió hacia mí con una fuerza y una velocidad yo dije no ya y yo lo que dije fue el señor jesucristo cúbreme 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 espíritu santo escóndeme escóndeme yo le gritaba al señor que me escondiera y el animal que me iba a atacar y me iba a devorar terminó como un perrito cuando llega a tu casa y te huelen los pies que te saluda y yo desperté sabiendo que ya sobre la tierra habían dos espíritus bien ciertamente tenemos la enfermedad y la pandemia pero hay otra cosa que es el temor el miedo el terror la gente entró terror a la enfermedad misma terror a sus negocios sus inversiones su dinero su ingreso la economía terror los pastores ay Dios mío como yo sostengo mi iglesia como sostengo el templo como sigo pagando la renta como sigo porque la vida el mundo nosotros nos detuvimos Jehová nos frenó pero el mundo sigue girando exactamente el mundo sigue girando y no es fácil los que viven en la calle los que no tienen casa los que no tienen techo no tienen la protección no tienen los que están minusválidos que necesitan el apoyo de otra gente o sea una situación muy fuerte ahora muchas veces si nos descuidamos más que la enfermedad misma nos mata el susto Dios aleluya que se levanta una generación de hombres y de mujeres que digan yo no le tengo miedo a nada porque morir en Cristo es ganancia o sea no vamos a buscar la muerte no vamos a buscar la pandemia jamás pero no podemos dejar que el temor el terror nos debilite la fe porque ahorita le hablaba la esencia mi pastora de lo que tenemos por dentro es lo que va está fluyendo ahora si estoy predicando estoy dando de lo que tengo tú estás dando una palabra porque tú tienes una palabra que dar ahora el que no tiene fe le brota la falta de fe el que tiene incredulidad le brota la incredulidad porque es lo que tiene por dentro revisa le estoy hablando a mis mujeres poderosas estoy soltando una palabra de desafío estoy soltando una palabra profética revisa escudriña que hay dentro de ti que es lo que tú estás soltando que es lo que tú estás liberando que es lo que tú estás la atmósfera tuya con que tú la estás llenando tú estás llenando tu atmósfera de fe de poder de autoridad o estás llenando tu atmósfera de miedo de temor de terror de desesperación y de angustia de aflicción tienes que tomar una decisión ahora en el nombre de Jesucristo mi casa se llena de la gloria de Dios ciertamente no es fácil no es fácil pero tenemos que proclamar no tiene fuerza yo a mí también se me ha ido la fuerza y yo le digo señor dame de tu fuerza dame de tu fuerza dame fuerza de búfalo agarro aceite me unjo me unjo y yo señor dame la fuerza de búfalo no tengo fuerza me orienté me siento aturdida pero yo te tengo a ti y si te tengo a ti tengo más tengo más que suficiente o sea Dios es más que suficiente ahorita yo me tomé mi aceite me unjo me levanto en las mañanas me unjo mi vientre me unjo mi mente me unjo mi oído porque yo necesito seguir conectada al Espíritu Santo yo no puedo permitir que el Espíritu que fue enviado para aterrorizar me destruya que no te mata el infierno y te mata el susto no ahora se activó la fe se activó el poder de Dios aquellos que solamente esperaban que alguien le pusiera la mano y le orara no 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 ahora te toca a ti orarte tú ponle la mano en la frente si te quieres ya el piso tírate pero ahí vuelve y ponte la mano ah minístrate tú así es profeta a ti a tu así es claro es un tiempo que nos examinemos a ver en qué nivel está nuestra fe estamos en Dios estamos confiando en las circunstancias en qué estamos confiando y eso es algo que el segundo de Corintios 13 5 lo dice examinemos tenemos que examinarnos a nosotros mismos y esto es un tiempo para ver de verdad en qué estamos creyendo en qué estamos basados una fe débil o una fe fuerte si tienes una fe tienes la oportunidad en este tiempo de tener mejor más comunión con Dios de leer más la palabra de conectarte con estos lives para que tu fe se fortalezca como se fortalece los músculos ¿me entiendes? no quiere que tu fe se fortalezca porque no son tiempos fáciles pero la Biblia dice en el Salmo 37 19 que en tiempos difíciles el pueblo de Dios será prosperado y en época de hambre el pueblo de Dios tendrá abundancia así que Dios te promete que Él te va a proveer Él es tu Jehová es tu pastor y nada te faltará nada te va a faltar pero tú lo tienes que creer y tú tienes que de verdad amarrarte a las promesas de Dios amarrarte a la palabra de Dios y a veces apagar la televisión para de oír noticias para de ver televisión porque eso es lo que te está poniendo todo lo que entra por tus oídos si tú le das cabida eso va a tu espíritu y de eso eso es lo que va a salir así que de qué tú te estás llenando examínate examínate y simplemente hagamos ajustes todos tenemos que hacer ajustes pero tenemos que hacer ajustes porque Dios quiere en este tiempo derramar alcanzar bendecir y te va a usar a ti te va a sacar de tu zona de comodidad y te va a sacar a ti del anonimato y te va a usar te quiere usar porque hay cosas asignaciones que él tiene para ti que no se van que el enemigo no te las va a venir a robar pero depende de nuevo de ti de tu decisión y de tu actitud por eso Dios le dijo a Josué esfuérzate esfuérzate toma esfuerzo no es fácil no es fácil pero tenemos no lo hacemos en nuestra fuerza lo hacemos en la fuerza de Dios no es nuestra es la gracia y la habilidad de él sobre nosotros que podemos hacer él nos reviste de fuerzas nuevas nos da vigor nuevo cada día nos renueva y nos reviste cada día para poder hacer las cosas que tenemos que hacer y lo vamos a hacer así es así es mi pastora algo que yo le quiero decir a mis mujeres un error que los que asisten a los templos cometen un error que cometen es ser codependiente completamente ciertamente como pastores estamos para impartir nos corresponde hacerlo imponer las manos ungir declarar todas las palabras proféticas anunciar dar a conocer en el mundo natural lo que ya es en el mundo espiritual eso está bueno esa es nuestra asignación limpiar la ovejita podarla recordarla pero en este tiempo Dios está quitándole la costumbre de que si alguien no me ora no oro en la posición en la que estamos en esta en la transición ya el cordón umbilical el cordón umbilical que te conectaba solamente para absorber y absorber y absorber el Señor lo está cortando para que empieces ahora a vivir tú para que ahora empieces tu propia alimentación directa para que ahora tú tengas una conexión directa para que tú tengas aleluya una una evidencia de tu propia mano que tú no tengas la historia que yo te cuente que tú no tengas el testimonio que yo te dé sino que tú tengas tu propio testimonio que tú tengas tu propia tu propio encuentro con Dios que tú escuches la voz del Espíritu que te instruya por un asunto específico en tu casa en tu vida porque yo sé que muchas madres por medio de esta situación de la cuarentena se han enterado de situaciones de sus hijos que ellas no conocían se han documentado de cosas que sus hijos han vivido que ellas no conocían y tienen una realidad y dicen ahora que yo hago con esto ay Dios mío y ahora como yo manejo bueno desde la presencia vete a la presencia vete y consulta al que tiene respuesta para ti él dice la palabra en Isaías dice pregúnteme a mí por las cosas futuras alguien quiere saber de su vida pregúnteme a mí porque yo sé conozco el fin desde un principio o sea Dios sabía de esta situación y Dios tenía de antemano preparado para ti mujer la respuesta la herramienta la estrategia para que venzas esto que hoy estás viviendo que fuera de la pandemia fuera de lo que estamos viviendo a nivel de enfermedad tú tienes una situación familiar que tú no tenías dominio hay algo que tú no conocías y ahora sabes ahora te enteras ahora bueno tantos días juntos ahí le sale el carácter a cada quien es rojo sale entonces ahora es que Dios te va a dar la estrategia para que venzas tus propias batallas y venzas y derrotes tus propios gigantes a los gigantes que estaban dentro de tu casa que tú ni sabías los espíritus que dominaban a tus hijos que tú no lo sabías ahora Dios ya te abrí los ojos ya te hice ver lo que hay ahora no te eches a morir ahora pregúntame pregúntame qué estrategia te puedo dar para que eches esos diablos esos demonios que dominaban tu casa para que salgan en el nombre de Jesucristo así que realmente estamos un tiempo glorioso yo soy de las que predico que Cristo viene y viene pero Cristo va a volver por una iglesia victoriosa mi pastora no por una iglesia robada que me duele que me hicieron que me golpearon pobrecito al diablo pobrecito al diablo él va a volver por una iglesia de victoria y recuerden que nosotros somos la iglesia él va a volver cuando tú seas una mujer de victoria un hombre de victoria pero no una de victoria pasajera una victoria no 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 que tu estilo de vida tu hábitat sea caminar en victoria derribando pisando la cabeza al que te ha hecho la guerra todo este tiempo entonces estos minutos que nos quedan yo quiero levantar porque tú dijiste algo y el señor como que hay hijos que están en adicciones de pornografía en este momento hijos que están en diferentes tipos de adicciones incluyendo esposos que están en el hogar se está viendo esto y entonces vamos a orar yo quiero orar porque hay madres que me han pedido oración por eso mismo por pornografía con la internet hijos causen problemas con las drogas con problemas con el alcohol el marido vamos a orar yo quiero en estos minutitos que me queda orar por todas estas por todas las mujeres todas las amigas que se han conectado con nosotros que están viviendo esto en sus países nos están viendo de todas partes hay miles de personas conectadas de todas partes Latinoamérica Europa España Suiza en todos lados Sudamérica Puerto Rico todos lados así que vamos ahora a declarar una palabra yo quiero que tú levantes oración porque yo sé que hoy se rompen adicciones hoy se rompen cadenas de adicción porque mujer tú vas a tomar hoy una autoridad diferente tú no te vas a como una víctima ni como ¿qué hago? no, no, no tú vas a saber qué hacer en la presencia de Dios el Señor te va a empoderar para lo que tú necesitas para sacar todos esos demonios de tu casa de la vida de tu hijo en el nombre de Jesús la palabra dice en iglesias 3, 4, 9 algo así y 10 dice que mejor son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta la palabra establece el poder una estrategia poderosa que es el poder del acuerdo del estar de unir fuerzas entonces mi pastora Miriam y yo estamos aquí uniendo fuerzas para poner uno de acuerdo nosotras dos como mujeres que somos madres esposas ministros del Señor pastoras mujeres empoderadas mujeres posicionadas en lugares celestiales entonces unimos fuerza nos ponemos de acuerdo porque dice la palabra también que si dos se ponen de acuerdo todo lo que pidan al padre en el nombre de Jesús será hecho es una estrategia poderosa entonces me pongo de acuerdo con mi pastora y nos ponemos nosotras dos de acuerdo con el cielo y nos ponemos de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios nos ponemos de acuerdo con lo que Jehová diseñó sobre tu casa aleluya y todo lo que no se parezca lo que Jehová diseñó por el poder y la autoridad de Jesucristo eso que no se parece eso que no se alinea lo que Jehová estableció tiene que salir le damos una orden en el nombre de Jesucristo todo lo que ha llegado para afligir tu corazón para traer derrota vergüenza oprobio desesperación sentimientos de muerte de suicidio le damos una orden para que suelte tu mente y suelte tu casa porque también yo tengo hijos y hay padres discosos pasando situaciones pero hay muchas mujeres que tienen muchos ataques mentales y en el nombre de Jesucristo todo ataque mental todo pensamiento de muerte todo pensamiento de desesperación de derrota todo pensamiento de vergüenza se quebranta se hace pedazos y el poder de Dios está cayendo sobre ti el poder de Dios está cayendo sobre tu casa limpiando el Señor me está mostrando cuando Jehová aleluya está pasando un batio está sacando extrayendo basura que estaban en tu casa cosas que no provienen de Dios Jehová está sacando ahora aleluya el Espíritu de Jehová está haciendo una limpieza profunda no te quejes de ver el sucio aleluya no te quejes no te espantes por ver las cosas malas que están pasando la única forma de que tú veas que aleluya que lo que Jehová va a hacer es que tú veas la basura es que tú veas cuando tú estás batiendo que tú ves basura que tú ves cuando tú estás en el patio en las hojas secas tú tienes que barrerla y ahí tú ves la cantidad que había entonces no te espantes no te desesperes no maldigas no reniegues no te desenfoques por lo que estás mirando es que Jehová lo va a sacar Jehová te lo está mostrando para sacarlo aleluya Jehová está mostrándote cosas para que sean expulsadas no para que la veas nada más y digas ay hay algo sucio hay un espíritu no 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 Jehová te lo está mostrando es para que lo eches porque tú tienes la autoridad recibe la obra en el nombre de Jesús recibe la autoridad de Cristo para empoderar y decir yo tengo la autoridad como madre como esposa para echar todo lo que está en mi casa que no se alinee al Espíritu Santo que no se alinee al propósito de Dios aleluya y luego que tú echas todo esto entonces proclama ahora esas cosas que fueron sacadas ahora el Espíritu Santo trae que había impureza Jehová trae impureza sexual ahora Jehová trae purificación santificación que había alcoholismo vicio droga y ahora Jehová trae paz quietud aleluya satisfacción gozo plenitud que había plenito violencia ahora Jehová saca esa violencia y pone reconciliación trae paz aleluya trae perdón Jehová reemplaza Jehová saca todo aquello y te trae la respuesta así que en el nombre de Jesús recibe la reciba tus hijos caminarán en santidad declara la palabra mis hijos caminarán en santidad mis hijos no son atados dominados por los apetitos sexuales por las pasiones juveniles mis hijos son liberados por el poder del Espíritu Santo mis hijos caminan en santidad y en justicia mis aleluya mis hijos le tienen asco el pecado mis hijos repelen el pecado mis hijos no se adaptan a vivir en la cochinada mis hijos son santificados vamos declara mi hogar mi matrimonio mi hogar mi lecho matrimonial mi habitación mi cama no será mancillada aleluya por espíritus inmundos sino que mi cama es santificada mi habitación mi habitación santificada por el poder del Espíritu Santo comienza a orar conforme a lo que Jehová te está mostrando y vas a ver el poder de Dios operando en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo amén 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 que poderoso tú eres una mujer aquí de fuego el fuego del Espíritu Santo que pudre todo que rompe quema pudre todo gloria a Dios que lindo bueno y al tiempo ya nos quedan ya nada nada te doy las gracias por haber estado conmigo en este live de verdad que eres una bendición y tu YouTube es Nancy Amancio Music Nancy Amancio Music vamos a escuchar y vamos a ir a ver esta canción que ¿cómo se llama de nuevo? Llegará a la Calma Llegará a la Calma Llegará a la Calma es una canción que mi esposo escribió y está haciendo de muchas bendiciones a tantas vidas que estaban desesperadas reciba administración de paz a sus corazones a través de este tema así es qué lindo bueno un beso te quiero mucho ¡Gracias por ver el video!